También está contendiendo y bueno, pues ella denunció que la organización presidente de estas elecciones pues se dejó en manos del sindicato que estaba en manos de Romero de Chams, precisamente. Entonces, fíjese que dice que les están pidiendo entregar su nombre en una papeleta, el número telefónico, el número de trabajador y su correo. Entonces, no hay secrecía. No, pero eso depende del trabajador, y aquí lo hemos dicho, de que van a ser los trabajadores. Y ellos son los que van a decidir. Para eso fue la reforma laboral, para que sean los trabajadores los que decidan, no los dirigentes, que no negocien los dirigentes a espaldas de los trabajadores, que para la firma de cualquier contrato se consulte a los trabajadores, que no haya líderes charros, para decirlo con claridad, sino que haya democracia sindical. Ahora van a ser los trabajadores, y es voto libre, secreto. Ellos, y tenerle confianza a los trabajadores, porque tampoco son menores de edad. Y los ciudadanos mexicanos, ya lo he dicho muchas veces, son de los más conscientes del mundo. Es un orgullo el nivel de politización del pueblo de México. No hay analfabetismo político en nuestro país. La gente está muy consciente. En eso ha consistido en esencia el cambio, que el pueblo despertó. Es un cambio de mentalidad. Eso es lo que no quieren aceptar los intelectuales orgánicos, los que antes hacían todo el tejemaneje. De que ya es otro pueblo. Presidente, en este tema estuve el lunes con aproximadamente 20 de ellos, 20 de los que se fueron a inscribir el lunes, son más. Estuve con uno de ellos, ha sido secuestrado en dos ocasiones y golpeado. Otro llegó con un fuerte dispositivo de seguridad, incluso me tuvieron que abrir valla para poder entrevistarlo, porque así están las elecciones. Y fíjese que también estuvo precisamente la senadora Cecilia Sánchez, que también está contendiendo. Y bueno, pues ella denunció que la organización presidente de estas elecciones se dejó en manos del sindicato que estaba en manos de Romero de Chams, precisamente. Entonces, fíjese que dice que les están pidiendo entregar su nombre en una papeleta, el número telefónico, el número de trabajador y su correo. Entonces, no hay secrecía, entonces supuestamente… No, pero eso depende del trabajador, ya aquí lo hemos dicho, de que van a ser los trabajadores. Y el que les pida su nombre y sus datos y por quién van a votar y que les digan sí, cómo no, ya te lo voy a entregar. Toma tu champotón. Que no se dejen intimidar. Ya están grandes, pues ya somos mayores de edad, somos ciudadanos, de verdad, no ciudadanos imaginarios. Y nada de intimidación y amenazas, ya no, eso ya queda atrás. Y también la libertad no se olvide, no se implora. No se conquista, no hay que dejarse intimidar por nadie. Entonces, aquí van a hablar todos y tenerle confianza a los trabajadores. Y también que se entienda si a un dirigente no lo conocen, si nunca se ha parado por un centro de trabajo, pues cómo van a votar por él, porque antes los imponían y ni los conocían. Los imponían los líderes arriba con el apoyo del gobierno. Bueno, eran como partidos de Estado, sindicatos de Estado. Eran los dirigentes, pues los que recibían el visto bueno o eran palomeados por el gobierno. Pero ahora no es así, ahora van a ser los trabajadores y es voto libre, secreto. Ellos y tenerle confianza a los trabajadores, porque tampoco son menores de edad. Y los ciudadanos mexicanos, ya lo he dicho muchas veces, son de los más conscientes del mundo. Es un orgullo el nivel de politización del pueblo de México. No hay analfabetismo político en nuestro país. La gente está muy consciente. Entonces, en eso ha consistido en esencia el cambio que el pueblo despertó, es un cambio de mentalidad. Eso es lo que no quieren aceptar los intelectuales orgánicos, los que antes hacían todo el tejemaneje, de que ya es otro pueblo y no se puede poner vino nuevo en botellas viejas, ya son otras cosas, es otra realidad. Ya hubieron reacomodos y sobre todo cambio acá, cambio de mentalidad, que es lo más difícil de lograr. Pero también es lo más importante, porque cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. Ese es el proceso en el que estamos en el país. Entonces, que le tengan confianza a la gente, porque en la antidemocracia que imperó durante mucho tiempo, el pueblo no contaba o el pueblo era susceptible de manipulación, no lo podían engañar fácilmente cuando se amarraban en beneficio de los perritos, cuando se amarraban los perritos con longaniza. Ya no, ya no, ya no es así. Gracias, presidente.